¡Ah, caray! Eso sí me interesa. ¡Hey! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Capi y el día de hoy vamos a aprender una jugada súper fácil, rápida y efectiva para deshacernos de esos molestos rivales que siempre vienen a nuestras espaldas. Paso número uno, cracks. Cuando vayamos conduciendo el balón hacia adelante y tengamos ese molesto rival atrás, lo que vamos a hacer es pisar el balón con nuestra pierna dominante exactamente con la parte de la suela y al mismo tiempo con nuestro pie de apoyo vamos a tratar de que quede un poquito más adelantado. Segundo paso, cracks. Después de haber hecho esto, lo que vamos a hacer es darle un toque con parte interna de forma lateral, de tal manera que digamos que éste esté moviéndose detrás de nosotros. Tercer paso. Ahora lo que vamos a hacer es con nuestra pierna no dominante vamos a frenar ese balón, pisarlo y regresarlo hacia nosotros. Pero al mismo tiempo lo que vamos a hacer es rotar un poco nuestro cuerpo de tal manera que quedemos de frente hacia el rival. Y ya para cerrar con el último paso simplemente es darle un toque con parte interna con el mismo pie con el que jalamos el balón hacia nosotros hacia el lado donde esté más libre, descubierto, en donde el rival nos habrá dejado todo el espacio para poder salir a máxima velocidad. También una forma de que puedes practicar este movimiento sin necesidad de irte a exponer directamente a un partido, a una reta con tus amigos o algo más importante es que practiques exactamente estos dos movimientos por separado. ¿A qué me refiero con esto? Primero practica el movimiento en donde pisamos el balón y le damos un toque de forma lateral y lo regresamos con nuestro otro pie. Exactamente este que estás viendo, practícalo varias veces de forma consecutiva para que lo memorices bien y no tengas ninguna dificultad. Después de haber hecho esto, practica el segundo movimiento, el cual es más sencillo que consiste en mover el balón hacia nosotros, rotar y darle con parte interna. Como te menciono, crack, hazlo varias veces de forma separada para que a la hora de que los unas no tengas ninguna dificultad. Bueno, crack, ahora ya tienes todos los pasos, los tips, la forma de entrenarlo, une todo esto y el resultado será el siguiente. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejar su grandioso like. Por supuesto, también su increíble comentario sobre qué les pareció este video y qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Por supuesto, tampoco se olviden de compartirlo y de seguirnos en todas nuestras redes porque estamos subiendo videos todos los días en TikTok, Facebook, Instagram. Síganos porque seguro les va a gustar el contenido porque es de fútbol. Bueno, cracks, sin más por agregar, vamos a ver esas increíbles repeticiones para que se puedan aprender el regate de mejor manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!